Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como ya habréis visto, os he puesto en el título que la audiencia estalla contra el debate de Pesadilla en el Paraíso. Os he hecho varios vídeos explicando algunas cositas que han pasado, más que nada con Gloria. Y el caso es que, bueno, las redes ayer estaban revolucionadas, como suele ser habitual. Ayer tuvimos el primer debate del reality, Pesadilla en el Paraíso. Y la verdad es que fue un poco un refrito. ¿Un refrito por qué? Ya os lo he comentado, creo que en otro vídeo, que estuvieron poniendo los vídeos de presentación de los concursantes. Y bueno, esto es algo que normalmente se hace en la primera gala. No lo hicieron, lo pusieron ayer. Luego nos estuvieron poniendo vídeos que ya habíamos visto el día del estreno. Y toda la noche desde que empezó, Carlos Sobera estuvo cebando seguramente el momentazo o lo que todos queríamos ver de lo que estaba sucediendo. Llevan pocos días en la granja y uno de los que me está sorprendiendo, y no para bien precisamente, es Omar Sánchez. Yo la verdad es que tenía otro concepto de este chico. No es de los que ha ido rajando sobre Annabelle Pantoja su relación. Ha ido una vez al Deluxe y tampoco es que contara barbaridades. O sea que, bueno, tampoco lo vi mal del todo. Tiene derecho a hablar, igual que su ex mujer. Pero hay cositas ahí que no entiendo muy bien. También ha estado Raquel Lozano en el Deluxe, que también nos lo comenté en otro vídeo, que ella sí que ha estado rajando de lo más lindo. Yo es algo que no entiendo porque si se supone que han estado un mes de relación, que eso no es relación ni es nada. Bueno, se estaban conociendo. Él un día antes le dijo que él quería entrar soltero en el concurso. De hecho, lo ha dicho. Pero claro, es que lleva muy pocos días y ya está tirándole la caña a Marina Ruiz. Y claro, yo no lo entiendo muy bien porque, no sé, ¿sabes que en un reality lo que vende es una carpeta? Hay dos cosas que venden. O hacer carpeta o tener movidas. No tiene pinta de ser una persona que busque movidas. Entonces, claro, ¿qué es más fácil? Hacer carpeta. Y Marina parece que está ahí por la labor. De hecho, hay una cama de matrimonio, que es donde duerme el capataz. Y curiosamente, pues, han estado ellos dos ahí. Él ha intentado a escondidas, parece ser, porque no se han visto las cámaras porque ha sido dentro de un cuarto de baño. Parece ser que le ha intentado dar un beso y ella le ha dicho. Pero no porque no quiera, ¿eh? No porque no quiera. Sino porque claramente le ha dicho que si ella hace algo dentro del reality, lo va a hacer que lo vea todo el mundo. Que a ella a escondidas no le gusta nada. Esto es lo que han estado cebando. Nos han enseñado estas cositas. Todo el rato era continuamente enseñándonos estas cositas para ponernos los dientes largos para luego, después de todo el programa, a eso de las dos de la mañana, va y nos dice Carlos Sobera que esto lo seguiréis viendo el jueves en la gala. Es como, perdona, nos habéis vuelto a engañar. Pero los tontos somos nosotros por creernos que nos iban a enseñar esas imágenes. Evidentemente. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el jueves estaré ahí para verlo. Quiero verlo. Quiero ver si pasa algo o no pasa algo. Que igual vuelven a engañarme y no ha pasado absolutamente nada. Porque claro, yo también creo que sería demasiado pronto. Y es lo que os digo que este chico me está sorprendiendo y no precisamente para bien. Yo no me esperaba este tipo de cosas. Sí que es verdad que Raquel Lozano, que está en plató, está diciendo que él es así. Que engaña a todo el mundo. Que va por la espalda. Que a ella le ha hecho lo mismo. Da incluso a entender que él era el interesado en que su relación saliera a la luz. Ya sabemos que fue un poco raro porque nadie sabía nada y de golpe todos se enteraron que se estaban conociendo. No sabíamos de parte de quién era. Todos apuntábamos por Raquel. Pero quién sabe. Igual nos estábamos equivocando y era Omar el Negro. No sé. Ya veremos cómo van yendo las cosas y cómo no. Os lo contaré. Si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta. Podéis comentar lo que queráis con respeto y nos vemos en el próximo vídeo.